Bueno, señores, vamos a hablar del concierto, del conciertazo que los meconios y yo vamos a dar, bueno, ya, este 4 de junio, este sábado, en Valencia. Y que si no habéis pillado la entrada, pues ya sabéis que en la descripción tenéis todas las instrucciones para pillar las entradas, las últimas entradas, las VIPs están agotadas ya, pero todavía quedan de las otras, daos prisa porque vuelan, vamos. Entonces, ha habido gente que nos ha estado apoyando, gente conocida, gente famosa que nos ha apoyado en la promo de este concierto. Vamos a ver ahora una recopilación de la gente que nos ha querido mandar unos vídeos para apoyarnos en este segundo concierto. Ya sabéis que el de Madrid fue un éxito rotundo, más de mil personas en el Teatro Barceló. Bueno, vino Isabel Díaz Ayuso a vernos, vinieron un montón de gente conocida, periodistas, influencers, un montón de gente. A este también van a venir mucha gente conocida. Van a venir Madame y Carlitos, España. Ojo, Madame va a venir montada de drag, o sea, no os lo podéis perder. Madame va a ser un show. ¿Quién viene? El Ada Mores también viene. Bueno, vino mucha gente, mucha gente. Vamos a ver el vídeo en el que, bueno, que aparece la gente que nos apoya, ¿no? Que ha habido unos cuantos, gente conocida que nos ha apoyado. Vamos a verlo. El 4 de junio en Valencia, conciertazo de Infoblogger y los meconios. No te pierdas. Si no tenéis nada que hacer el 4 de junio, tenéis un planazo en Valencia para ir a ver a Infoblogger y a los meconios en un conciertazo. No os lo podéis perder. Poco robando. Un abrazo fuerte. Supongo que ya sabrán ustedes que el próximo 4 de junio, en la Sala Mún de Valencia, actúa Infoblogger con los meconios. Yo no me lo pienso perder. Y le recomiendo a ustedes que no lo hagan. No solo porque el show, el espectáculo, está muy bien, sino también porque hay que apoyar a la gente buena y talentosa. Así que, compren aquí sus entradas y no se lo pierdan. Sabéis por lo que brindo, brindo por España, brindo porque habrá una luz al final del túnel. Brindo por los meconios y por Infoblogger. Brindo por estar el 4 de junio presentando ese concierto en mi tierra, en Valencia. Así que, si quieres brindar conmigo, nos vemos el 4 de junio en Valencia con los meconios. Infoblogger. Hola amigos, el próximo 4 de junio no podéis faltar al concierto de los meconios y de Infoblogger, el 4 de junio en Valencia. Van a repartir buenas copas, humor, buena música y me han chivado algún formulario de consentimiento sexual. Así que, recordad, el próximo 4 de junio en Valencia, Infoblogger y los meconios. Pues ya sabéis, chicos, ya sabéis, ya sabéis que lo vais a pasar... Bueno, ¿quién estuvo de aquí en Madrid? ¿Quién estuvo de aquí en el de Madrid? Porque, vamos, que sepáis que en el de Valencia va a haber, aparte de sorpresas, va a haber canciones nuevas. O sea, se van a cantar canciones nuevas que no se cantaron en Madrid. Ya sabéis que, por ejemplo, los meconios van a cantar la de papá y la de... ¿Qué facha soy? Y yo, las mías nuevas van a ser... Te arruinaré a impuestos y... ¿Qué pasa contigo Sánchez? ¿Qué pasa contigo Sánchez? Que la voy a cantar con Mario, ¿vale? Con Mario, que hemos hecho una versionaza de la hostia y la vamos a cantar ahí. Él va a hacer de Pedro Sánchez, yo voy a hacer de mí, que pasa contigo Sánchez. O sea que... Tengo un nuevo disfraz, tengo un nuevo disfraz de super facha con mis gafas, que os las voy a enseñar. Ya las he enseñado muchas veces, pero las voy a enseñar otra vez. O sea... Estas son las gafas de super fachas giros, ¿eh? O sea, mirad qué maravilla, qué maravilla. Se cambian de colores. Este es mi modo favorito. Este es el que me voy a poner cuando cante Super Fachas Heroes. Nunca sé cómo se apaga. Así. O sea, va a ser espectacular, en serio. Va a haber muchas más sorpresas. Y yo tengo muchísimas ganas. O sea, tengo muchísimas ganas de subirme al escenario. Porque yo en Madrid lo disfruté mucho. Lo disfruté mucho. Pero sí que es verdad que... Claro, al ser el primero, tú no estás habituado. Yo no estoy habituado a hacer conciertos. Yo nunca me he subido a un escenario a cantar. Ni a hacer un espectáculo. Y esta vez, al ser la segunda vez, yo creo que va a ir más rodado. A pesar de que salió perfecto. Salió todo perfecto. O sea, no hubo ningún fallo. No nos olvidamos ninguno. No nos olvidamos de la letra. Todo salió muy bien. Pero a esta vez ya va a ser... Va a estar como más rodado todo. Porque va a ser... Ya lo hemos hecho una vez. Y esta vez va a ser la segunda vez. Entonces, va a ser mucho más espectacular. Así que yo os recomiendo que pilléis las entradas. De verdad que no os vais a arrepentir. Si no sois de Valencia, pues vais y venís en el día. Si el concierto acaba prontito. Acaba a las diez y media y hemos acabado. O sea que os podéis coger el coche. Y cuando acabe, os podéis ir a donde seáis. Si sois de Cerca, si sois de Murcia o de, yo que sé, de Aragón, algún sitio cerca de Valencia. Pues también, de verdad que no os vais a arrepentir. No os vais a arrepentir porque el de Madrid fue memorable. De verdad, quien estuvo aquí... Sí, es eso. Además, la MUN está al lado de la estación de tren. O sea, eso es un incentivo también. Está al lado. O sea, enfrente de la estación del AVE está la sala de discoteca. O sea, que podéis llegar, ir al concierto, terminar el concierto y os volvéis. O sea, tal cual. Tal cual. Y en Madrid, no sé si habrá trenes. Imagino que sí. Habrá trenes a partir de las diez y media. Si no lo hay, pues os quedáis una noche de hotel. Allí. Pero si no, volvéis. Claro, es que el de Madrid fue... De verdad que yo... Yo como lo viví de dentro... Luego, cuando vi los vídeos... Cuando vi los vídeos de fuera... Yo me quedé alucinado. Digo, hostia, pero la que hemos liado, tío. La que hemos liado. Y valió mucho la pena. Vale mucho la pena. Y yo me lo pasé... Me lo pasé genial. Porque una vez que te subes ahí... Es alucinante. De hecho, queréis que veamos... Vamos a ver algún vídeo. Venga, vamos a ver algún vídeo. Del concierto. Hay un vídeo muy bonito. Que grabó alguien. Que os lo voy a enseñar. Que grabó la cola. Y todo. Mira aquí. Y todo así. y y y la niña la cola que se formó en madrid y los días mira mira qué guay tío ¡Qué grande Mario! ¡Qué guapo! Estaba yo con traje, ¿eh? Es que aquí fue antes de cantar que apostamos. ¡Qué grande Mario! Tenéis que ir, tenéis que ir, tío. Tenéis que ir porque os lo vais a pasar de puta madre. Os lo vais a pasar de puta madre. De verdad. Pillar las entradas. Las últimas ya estamos a... Bueno, este vídeo lo voy a poner mañana en YouTube. Mañana jueves, o sea, tenéis un día. Repito, no hay excusa. Está el tren al lado de la sala Moon. ¿Vale? O sea, llegáis. Vais al concierto y os vais. O sea, está el tren, el ave, todo. Está al lado de la sala. O sea, no hay excusas, de verdad. O sea, que os vais a arrepentir porque es lo que hemos dicho muchas veces. Que igual no hacemos más. ¿Sabes? Porque esto se concibió como dos conciertos. Madrid y Valencia. Y lo mismo se acaba aquí. Porque ya sabéis que en lo nuestro depende mucho de la actualidad política y tal. En verano no se va a hacer nada porque en verano los conciertos en interiores no se hacen. Y después del verano Dios dirá. Pero de momento este va a ser el último. No sabemos si... ¿Qué pasa acá, Yolanda? Acá, Yolanda viene también, ¿eh? Yolanda viene también. Yolanda Díaz. O sea, la ministra no. Yolanda. Allí está. Yolanda, yo sé que te preocupaste un poco ayer cuando no estaba en el lobby. Dirá. Buah, el saque está malo. No va a haber conciertos. Sí, sí, conciertos, sí. A menos que me dé un síncope mañana. Pero sí, sí. Ha sido eso. Ha sido un ataque de ansiedad. No ha sido COVID ni viruela ni nada de eso. Estoy bien, estoy bien. Toca madera, sí. Bueno, sabéis que yo en el concierto de Madrid estuve una semana sin salir de casa. Una semana entera sin salir de casa por miedo a pillar algo. O sea, no COVID, gripe, lo que sea. Me daba pánico pillar lo que sea y estar jodido. O sea, me tiré una semana encerrado en casa para no pillar ninguna enfermedad. O sea, tela, esta vez me ha dado un poco más igual, pero sí, así estuve. Así que, chicos, no os lo penséis. No os lo penséis y pillad la entrada que... Mira qué pose, tío. Mira qué pose de diborro. O sea, no me digáis que no soy diva. O sea, esto es ser una diva. Me da igual lo que me digáis. Soy una divaza de la escena musical. Ya está. Las cosas como son. Esta vez voy a hacer el pase cuando suenen las trompetas de trolero. Esta vez voy a hacer el capotazo con la bandera de España. Sí, sí, lo viví. Lo viví totalmente. En fin. Ni gogón, ni polla. Yo solo. Es que encima has hecho. Yo estaba yo solo. Yo no tenía ni bailarina, ni nada, ni ni orquesta, nada, nada. Estaba yo solo en el escenario. Yo solo, que me lo dijo mucha gente. Me dijo, pero tú te has subido alguna puta vez a un escenario. Y yo dice, que parece que llevas toda la vida en el escenario. Digo, no, no me he subido jamás a un escenario a cantar. Nunca. Claro, porque normalmente la gente, o sea, un escenario se te hace muy grande. Porque normalmente tú tienes acompañamiento, tienes músicos, tienes coristas, tienes lo que sea. Yo no tenía nada. O sea, no tenía nada. Pero yo no sabía que eso era raro. O sea, por lo visto es raro subirse a un escenario tú solo. ¿Sabes? Por lo visto sí es raro. En un concierto, quiero decir. En Eurovisión y eso no. Pero en un concierto, por lo visto, es normal estar con una orquesta. Aunque yo, sinceramente, yo a los conciertos que voy no tienen orquesta. Pero sí es normal llevar un acompañamiento musical. No, no. Yo ahí solo con mis cojones dando vueltas. En fin. No, pero a mí, es que a mí, en serio, a mí estas cosas no me dan cortas. La peña me decía, pero no te morías de miedo. Es que no, en serio, yo me da más palo. Por ejemplo, entrar a un tío, ligar, que yo soy un inútil, yo no sé ligar. O sea, yo ahí me muero de la vergüenza al hacer eso, pero para subirme a un escenario y hablar o cantar delante de mil personas, no. Pero sin embargo, si a mí me entra un tío, o yo tengo que entrar un tío, yo me muero del miedo y de la vergüenza. O sea, soy así. Soy así. En fin. Robert Cowboy está hablando de ti ahora mismo. No sé quién es Robert Cowboy. Ah, sí. Ya, ya sé quién es. Vale. Bueno, pues eso. Que vengáis al concierto, chicos. Os espero en Valencia.